Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. El repunte que ha tenido el coronavirus en esta parte del país llama preocupación a diversos sectores de la ciudad corazón. Jorge Peralta Sánchez, director de Clínica Corominas, señala que ya el centro agotó su capacidad. De repente, en la última semana, todas aquellas camas que nosotros habíamos recuperado para pacientes normales, tuvimos de nuevo que aislar áreas enteras para dedicarlo a pacientes de COVID. Nosotros en la actualidad tenemos 70 pacientes ingresados en habitaciones normales y en la unidad de cuidados intensivos tenemos 14 pacientes ingresados, o sea, en total 84. El Galeno agrega que en los últimos días se han registrado cuatro fallecimientos por la mortal enfermedad. Lo cual nos habla a nosotros de un aumento en la incidencia, un aumento en la mortalidad. Otros centros de Santiago también registran un aumento de casos con sospecha del COVID-19, lo que ha generado alarma en la población. Día por día yo veo que hay más pacientes con el COVID y más gente falleciendo. Pero no veo por qué ahora hay más contagios. En el boletín 91 del Ministerio de Salud Pública en esta parte del país se registran 11 casos nuevos con un fallecimiento, 1.711 casos acumulados y 89 fallecidos desde que inició el virus a impactar el país. La víctima fue identificada como Junior Andrés Rosario Arias, de 22 años, quien ganó la custodia en este tribunal de niños, niñas y adolescentes. Los parientes de Rosario Arias acusan a la actual pareja de la mujer de haberle inferido una estocada en el corazón y cegarle la vida. Ella lo dejó abandonado. Mi mamá lo agarró y lo estaban manteniendo ellos y ella estaba haciendo el esfuerzo porque quizás eso lo hay. Y hoy tenían un caso, no sé, porque no sabía nada. Por ahí fue el asunto. Claro. El muerto no hubo tiempo porque iba en su motor y él lo sorprendió a Ido Blay ahí. Ya el muerto se iba para su casa con su niño y su mamá. Entonces a ellos le dolieron mucho porque la magistrada le dio la custodia al muerto y lo operaron ahí y lo mataron. El hecho se produjo luego de que se armaran en discusión a la salida del tribunal. Ese caso no se queda impune, como hay muchos casos que siempre se quedan impunes, pero este yo espero que no se quede impune. El cadáver del joven quien residía junto a su familia en el sector de Guravito fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines de ley. Se trata de Teresa Vitoriano, quien fue ultimada a manos de su nuera, Ana Marte, quien de inmediato fue apresada. De acuerdo al periodista Leóncio Peralta, quien habló a nombre de la familia, la pareja tiene 28 años de casados. Anoche vino a dormir con ella su hijo y la esposa del hijo. En la madrugada parece ser que la esposa del hijo, su nuera o yerna, se levantó y fue y le atranguló en su cama. En la triful que el hijo de la señora Miguel Ángel Pérez resultó con heridas. Parece que había algunas problemitas en la pareja, parece ser, pero bueno, todo, nada, una familia muy unida, muy integrada, toda la armonía. Y está conmocionado, me ha conmocionado fuertemente. Esta señora está bajo el control del Ministerio Público para los fines de sometimiento a la oración de la justicia. No obstante, el esposo de esta señora también se encuentra en buen estado. Ese es un caso, mi hijo, penoso, porque para la familia y para el mundo entero. La anciana ultimada padecía de cáncer desde hace varios años, mientras que la homicida, según las autoridades, al parecer padece de algún trastorno mental. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.